¿Estás escuchando Lucha Libre el Desnudo? La serie documental donde yo, el hijo de Francisco, les narraré historias donde desnudaré a más de un ídolo o desconocido que conocerás aquí. Hablando de conocer, les presento mi primer artículo en Superluchas por allá atrás en 2016 donde le dediqué unas líneas a Asuka. Tiempo después decidí subirle la apuesta y escribí un artículo sobre la celda infernal entre Mankind y The Undertaker pero desde un enfoque de contar las anécdotas antes, durante y después de la lucha. Una suerte de desnudar la lucha. El artículo fue un éxito en visitas, a muchos conocedores les gustó y leí muy bellos comentarios de los lectores que me motivaron a seguir esa línea editorial de contar lo que rodea una lucha. Ese velo invisible que no cualquier fanático puede cruzar. Aún hoy en día hay personas que piensan que las luchas tienen guión. Y no, no lo hay. No al menos de la manera estricta que se ve en televisión o en el cine. No, eso sí, no confundir con los monólogos sobre el ring o los segmentos. En casi cualquier compañía de lucha libre, ya sean compañías independientes o compañías con presupuesto menos modesto. Pero considero que es mejor mostrarlo que decirlo. Así que, bienvenidos a la tercera temporada de Lucha Libre al Desnudo que se estrena con la historia titulada The Undertaker vs. Mankind en la Zelda Infernal La historia detrás, durante y después de la violenta lucha. La historia detrás, durante y después de la violenta lucha. Regresemos a 1998 Las fuentes de todo lo que será narrado en este video serán To Hell and Back The Oral History of the Foley Famous World Entrevista de WWE a varios involucrados del encuentro Have a Nice Day A Tale of Blood and Sweet Sons La autobiografía de Mick Foley No olvidemos que de él también es Mankind Undertaker and Mick Foley Relieved their infamous Hell in Assault Match WWE Untold Microdocumental que WWE subió a su canal de YouTube Enlaces en la descripción de este video El 3 de junio del presente año 2022 A fin de promocionar el pay-per-view de WWE Hand in Assault En Twitter El perfil WWE on PT Esports Mostró una foto inédita de un fanático durante la Zelda Infernal del 98 Entre The Undertaker y Mankind Es hora de hablar de ese violento encuentro En la entrevista minutos atrás mencionada El reportero reveló que originalmente Stone Cold Steve Austin Iba a ser el rival de Mankind en la Zelda Infernal A lo que Foley le responde que en WWE Ellos querían hacer una lucha parecida al Thunderdome De la segunda película de Mad Max Mick Foley escribió en su autobiografía Que Terry Funk y él se sentían presionados por el antecedente de la Zelda Infernal Entre The Undertaker y Shawn Michaels La primera Zelda Infernal en 1997 La cual recibió una calificación de 5 estrellas Por parte del reconocido periodista en Lucha Libre Dave Meltzer Así que Funk fue el apoyo moral de Foley Previo a su encontronazo Dándole ideas para la lucha a su atribulado amigo Foley sabía de la capacidad de su cuerpo Pero, aún así, no estaba seguro de poder lograrlo ¿Qué se supone que voy a hacer? Le decía a Funk con cara de preocupación Él entendía que no podía volar como Michaels Para poder crear momentos espectaculares en la Zelda Infernal Tal vez deberías dejar que Undertaker te tire desde arriba de la Zelda Decía Funk en broma Después de un rato de bromas aún más osadas Foley miró a Funk seriamente y le dijo Terry, creo que puedo hacerlo Foley le mencionó que él tenía una visión sobre lo que podría hacer Él tenía algo especial en mente En el mismo Raw que debutó Edge El 22 de junio de 1998 Mick Foley, bajo la máscara de Mankind Dio un monólogo dentro de la estructura de la Zelda Infernal Donde concluyó con la profética frase La lucha que hizo pensar a The Undertaker Taker que había matado a su rival El pague por ver fue King of the Ring En su edición de 1998 La lucha fue después de coronar a Kane Shamrock Como el rey del ring de su edición de 1998 Luego de derrotar en la final del torneo a The Rock Y antes del evento estelar entre Kane y Stone Cold Por el campeonato WWF El recinto fue la Civic Arena de Igloo En Pittsburgh, Pennsylvania Había 17,087 almas congregadas alrededor del cuadrado de las 12 cuerdas Que estaba revestido con una enorme jaula de acero La Zelda Infernal Cuando la lucha comenzó Yo estaba viendo desde un monitor Mick Foley iba a la Zelda Agarró una silla y comenzó a subir hasta el techo de esta Miss McMahon me miró y me dijo ¿Qué está haciendo? Ve hacia allá y mantén tus ojos sobre él Y eso hice Sargento Slaughter Comisionado de WWF Undertaker Que si lo ven cojeando Es porque estaba lesionado del tobillo Al parecer no tenía problema con eso Subió a la Zelda y enfrentó a Foley Intercambiaron varios derechazos Pero Undertaker agarró a Foley Y lo tiró desde ahí Para que aterrizara 5 metros abajo En la mesa de comentaristas en Español Originalmente yo quería tirarme en codazo Desde la Zelda Pero eso no es lo que pasó Muchas superestrellas quieren dar a la gente Momentos que nunca olviden Pero no queremos momentos En los que terminen carreras La mía fácilmente Pudo haber acabado esa noche En Pittsburgh Mick Foley Dije exactamente lo que sentía Yo no podía imaginar Que un ser humano Podría sobrevivir A esa terrible experiencia Sin ser dañado Permanentemente Y sin necesidad De asistencia médica inmediata No parecía que fuera posible Lo que escuchaste No era predeterminado Esa línea No fue preparada Nadie me lo dijo Antes del show Oh por cierto Mick Foley Iba a ser lanzado Desde la parte superior De la celda Hacia la mesa de comentaristas En español Lo que los fanáticos Escucharon En ese momento Es exactamente Lo que estaba sintiendo Era simplemente Jim Ross Siendo Jim Ross Jim Ross Narrador Durante la lucha Me llevé las manos A la cabeza Y dije Oh Dios mío Terry Funk Bajó Y comenzó a quitar Los escombros De la mesa de anunciadores Entonces vi a unos árbitros Y el señor McMahon Yendo hacia allá Y pensé Esto no es bueno Parecía que se había Separado su hombro izquierdo Así que dije Vamos a levantar la jaula Para que el equipo médico Llegue allá Cuando The Undertaker lanzó a Mankind De la parte superior De la celda Hacia la mesa Mi corazón se aceleró Estaba preocupado Por el tipo Como el árbitro Si alguien está herido Hay que detenerlo No importa qué Cuando le pregunté a Mick Él me dijo Puedo seguir Así que la lucha Continuó Mi corazón estaba Latiendo rápido Todo el tiempo Yo estaba Como la gente En la arena Y los que estaban Viendo el pague por ver Sin habla Y sin aliento Tim White El árbitro De esa lucha Cuando fue inducido Al salón de la fama De WWE En 2013 En su discurso De aceptación Mick Foley Reveló Que estuvo En el Madison Square Garden Cuando Jimmy Snuka Sorprendió al mundo Cuando aterrizó Con una espectacular Superfly Splash Sobre el campeón Intercontinental Don Muraco Desde la cima De la jaula De acero Un movimiento Sin precedentes Por allá En 1983 Aquel hecho Impactó a Foley Yo buscaba hacer algo Quisiera que la gente Se sintiera Como yo me sentí Esa noche En octubre De 1983 En el Madison Square Garden También en su autobiografía Have a nice day Foley le da el crédito A la idea De empezar En la parte superior De la celda A Terry Funk Quien cuando discutían Cómo eclipsar La lucha anterior Entre Shawn Michaels Y Undertaker Foley y Funk Bromeaban Con la posibilidad De empezar Con los dos participantes De la lucha En la parte superior De la celda Foley volvió A subir la celda Con el hombro Dislocado Undertaker sorprendido Siguió luchando Con él Undertaker Tomó por el cuello A Mick Foley Y lo tiró Ligeramente Sobre la celda Mas no lo alzó Por precaución Aún así La celda Se dio Y se rompió Foley cayó Fuertemente En la lona Con silla incluida Foley Foley estaba Completamente Noqueado Jim Ross Gritó No esperaba Que la jaula Se diera Se hubiera Recibido Un choc slam Verdadero No creo Que estuviera Contando esta historia Hubiera Aterrizado Sobre el cuello O la cabeza En el cuadrilátero Créanme Yo siento Que eso hubiera Sido el fin De mi carrera En cambio Por cualquier razón Recibí El choc slam Más lamentable Pero fue lo que Me permitió Aterrizar En la espalda Me quedé Noqueado Pero no terminó Mi carrera Ya que creo Que un tipo Diferente De choc slam Lo hubiera hecho Mick Foley Terry Funk Describiría En su libro Autobiográfico Terry Funk More than Just Hardcore Mirando Desde la parte De afuera Pensé Que estaba muerto Salí corriendo Hacia allá Él yacía En el cuadrilátero Sus ojos No los tenía Fuera de circulación Pero se veían Totalmente vidriosos Como los ojos De un pez Muerto La primera caída Fue más aterradora Pero parecía Que Mick Tenía más control Sobre esta Que sobre la primera Caída Vi que se estaba Moviendo Pensé Que en realidad Estaba riendo Y dije Encadenen las puertas Las reglas De la celda infernal Es que una vez Los competidores Están en el interior De la celda Las puertas Se cierran No es una lucha Encima de una celda infernal Es una lucha En una celda infernal Tardaron 10 minutos En llevar la maldita lucha Al interior De la celda Creo que The Undertaker Y Mick Foley Me habrían odiado Para toda la vida Si no hubiera hecho Todo lo posible Para que la lucha Continuara Pienso que ellos Me respetan Por eso En lo personal Pienso que tuvo Un mayor impacto Visual Cuando la cámara Me enfocó Cerrando la puerta Me hizo parecer Un carnicero Pero ese era Mi trabajo Las cosas Tenían que ser De esa forma Sargento Slaughter Al sonreír Foley Al parecer Quiso continuar La lucha Haciendo que El sargento Slaughter Cerrara la celda Y el show Continuara Foley Ahora sin un diente Siguió la lucha The Undertaker Estaba sorprendido Por lo que estaba pasando Nadie se para ahí Para tratar de matar A nadie Pero en sus manos Estaba Mick Foley Cuando se cayó De la jaula Y cuando él Atravesó la jaula Él Se siguió asegurando De que Mick Estuviera bien Oía su voz De vez en cuando Continuamos Seguimos Yo lo miraba a él Y no tenía que decir Sí o no Él veía en mis ojos La respuesta Sargento Slaughter Cuando The Undertaker Regresó al ring Se veía muy Pero muy consternado Y dijo Ve a mirar Si él aún respira Tim White Después de un tiempo Al levantarse Y ser atendido nuevamente Por el personal Antes mencionado Las cámaras de televisión Mostraron un tiro Persistente de cámara De Foley sonriendo A través del sangrado Profuso de su boca Y labios Con un diente flojo Que le colgaba Debajo de la nariz Después de haber sido Noqueado Por ser golpeado Por la silla Que había caído A través de la jaula Y aterrizó Sobre su rostro Mick Foley Se dislocó Su mandíbula La lucha Continuó Por un rato más Terminando con Foley Recibiendo un Chuckslam Encima de varias Tachuelas Que el propio Foley había puesto Aunque Foley Perdió Ambos luchadores Recibieron una Ovación de pie Por la lucha Y el suceso Se podría citar Como el que Hizo que la carrera De Mick Foley Se volviera Estelar Tras bambalinas Mientras el doctor Te saca Las tachuelas Del cuerpo El referí Mike Chioda Me dijo Que una camilla Venía a buscarme Después de la lucha Le pregunté Si ya había estado En una camilla En la noche Cuando dijo sí Le dije que Tras la lucha Vince McMahon Se me acercó Y me dijo Mick Foley De esto En su libro Teo biográfico Have a nice day Foley afirmó Que no podía Recordar mucho De lo que pasó Tuvo que ver Una cinta De la lucha Para escribir Sobre ella La lucha Fue votada Como la lucha Del año De Pro Wrestling Illustrated En 1998 Si esa lucha Hubiera pasado hoy No la veo Continuando No sé si es Mi lucha favorita Pero sin duda Es mi enfrentamiento Más memorable Era un espectáculo Era una atracción Fue un descarrilamiento Estaba en peligro Su carrera Era impredecible Era algo Que nunca había visto Antes Jim Ross Foley dijo En Have a nice day Que su esposa Lloró Durante una conversación Telefónica Posterior Entre los dos Y esto hizo Que Foley Considerara Seriamente Retirarse De la lucha libre Mientras The Undertaker Y Mick Foley Estaban siendo examinados Más a fondo Por el Dr. Petit Tras bambalinas Foley Todavía un poco Aturdido Por la conmoción Cerebral Que sufrió Se volteó Hacia The Undertaker Y le preguntó ¿Usted las tachuelas? The Undertaker Lo miró Y le respondió Muy seriamente Mira tu brazo Mick Momento en el cual Foley descubrió Un importante Número de tachuelas Todavía alojadas En su brazo Hubo un momento Simbólico Cuando me quité La máscara Después de la primera Caída Dejé de ser Mankind Para la mayoría De la gente Y me convertí En un ser humano Creo que He creado un momento Que era imposible Al principio Y pienso Que lo que he creado No debe ser superado El señor McMahon Habló de colocar Un tope en mí Y luego me explicó Que un tope Es un dispositivo Que no permite Que un carro Traspase Una determinada velocidad Que el tope Necesitaba ser colocado No solo en mí Sino en otras Superestrellas Que querían superarme Estoy en desacuerdo Con quienes dicen Que es la mejor lucha De todos los tiempos Hay combates Mucho mejores Puede ser La más convincente De todos los tiempos Nunca se puede planear Ese tipo de drama En Have a nice day Dije que Decirle A la celda infernal De 1998 La mayor lucha De todos los tiempos Es como decir Que el Titanic Es el mayor crucero De todos los tiempos No era necesariamente La lucha Pero el valor De los sobrevivientes Hace que la lucha Se destaque En resumen Para cualquier persona Que se lo ha estado Preguntando Por los últimos 16 años Sí Me dolió Cuando The Undertaker Me tiró De la celda infernal Mi foley Y bueno Una historia más Que se va Y las próximas Que llegan Si te gustó Si te gustó Esta historia Y quieres más No olvides Suscribirte Comentar Y compartir Con tus amigos Estos videos Eso me estará ayudando Demasiado Para seguir creando Contenido Que desnude A la lucha libre